¿Qué es la playa de la playa? Que permitan el disfrute a toda la población. Esta es la quinta bajada accesible que se hace en Atlántida, reconociendo el derecho a cualquier persona a poder acceder a la playa. Y como plus, además tiene un fondo social, ¿no? En esto que nos gusta trabajar siempre acerca de la rehabilitación de las personas, bueno, aquí trabajaron personas privadas de libertad, desempeñando tareas muy eficazmente. Estamos en ese trabajo de que todos los vecinos, cualquiera sea su edad, cualquiera sea su problema, si tienen alguna discapacidad o lo que sea, puedan llegar todos de igual manera a disfrutar de lo que son nuestras playas y nuestras arenas. También estamos trabajando en un estacionamiento para Motorhome, para ubicar y poder que no sea molesto para los vecinos encontrarse con casas rodantes en cualquier lado y a su vez también para darle servicios a lo que son la gente que nos visita en Motorhome. Gente mayor, gente con niños, tenía que recorrer mucho para poder bajar. Y esta es una playa, si bien es la Brava, es muy tranquila, tiene la casilla de guardavidas acá, está muy controlada. Y bueno, es lindo ver la gente, los niños crecer, en un lugar que es confortable para todos, que todos podamos acceder. Ahora se ha logrado gracias al impulso que nos ha dado la Intendencia de Canelones con esta ayuda mediante la colaboración de la gente detenida para beneficio de todos los habitantes y los turistas que nos visitan.